Muy buenas. La última pregunta de esta serie de preguntas en torno a la Semana Santa ya nos asoma a la Resurrección, ¿no? Y es si de verdad creemos, acogemos esa revelación, escuchamos a los testigos, quizá lo hemos podido intuir, sentir, como los de Maús, algo en nuestro corazón arde cuando escuchamos la Palabra. Ahora, si de verdad creemos que Jesús ha resucitado, ¿qué cambia en nuestra vida? Esa es la pregunta, porque si todo es lo mismo, si no hay diferencia entre creer que ha resucitado y no, si la fe la reducimos a un humanismo de valores, pero no a la fe en un Dios vivo que sigue con nosotros, entonces poco cambia. Pero si de verdad creemos que la última Palabra la tiene la vida, que la debilidad crucificada es más fuerte que todos los fortalezas de este mundo, que el amor eterno, radical, incondicional, gratuito, generoso, desbordante, primero, de Dios, revelado en Jesús, no es un amor que sea más vulnerable por ser incondicional, sino que es muchísimo más fecundo. Si lo creemos todo eso, lo que cambia, como digo, no es que la vida vaya a ser más fácil, porque vamos a seguir teniendo días buenos y días malos, luces y sombras, vamos a tener conflictos personales, sociales, colectivos, las relaciones humanas son lo que son, todo eso es parte de la vida, y nos tocará además lidiar con cosas que buscamos y otras que no. Eso no cambia. Lo que cambia, yo creo, y ahí yo hoy, perdonadme que os dé mi propia respuesta, no solamente la pregunta, creo que lo que cambia es que uno ya no deja de vivir con esperanza, y eso lo cambia todo.